Hola amigos, soy Yaro39 y a estas alturas, cuando ya quedan meses, sino días, para que termine el ciclo de Raring Rintail, se plantean un nuevo inicio de sesión. Ayer discutieron entre Mark Sutherworth, amistosamente, y Mathias Lindbergh, el inicio de sesión, que fuera este para Raring Rintail, y Mark Sutherworth fue más allá, diciendo que no solo este, sino que proponía incluso que pudiera ser este, el inicio de sesión de Ubuntu, y que no se descartaba que esto se adaptara para Raring Rintail, pero que en el futuro se cambiara la cabeza del mapache, con la cola estirándose por una cabeza de salamandra, y haciendo un gesto similar a buenas horas mangas verdes. Pero bueno, todo sea por embellecer el escritorio, la verdad es que no estaría mal, que quedaría Ubuntu más chulo iniciado así. Pero vamos, ya me parece un poco tarde para cambiar el inicio de Raring Rintail. Pues hasta aquí esta corta noticia. Hasta luego.